En un encuentro sostenido entre la oficina asesora de planeación, el alcalde designado del municipio, Fernando Andrade, y el director de Cormagdalena, Lucas Arisa, en las últimas horas, la corporación confirmó su aporte económico de 2.300 millones de pesos para la construcción de una mini petar para el barrio El Boston, a través de un convenio que suscribirá con la alcaldía luego de revisarse los estudios técnicos del proyecto para el nororiente de la ciudad. Vamos a establecer un convenio con aguas de Barranca y con la alcaldía para poder hacer un tratamiento de aguas lo más pronto posible, porque están los recursos, están las voluntades y pues tenemos que hacer este tipo de convenio. Entre otros temas abordados estuvo saneamiento básico, la navegabilidad del río Magdalena a la altura del municipio y el escenario de riesgo en el que se encuentra el muelle fluvial Yuma. Sobre este último, el director de Cormagdalena propuso la formulación de un proyecto para dar solución a la situación que presenta el sector del muelle y así lograr la reubicación de los vendedores y las personas que están afectadas por el fenómeno de socavación. Vamos a mirar el estudio, a ver qué obras requiere esta zona para que este, como te decía, este hecho no vuelva a ocurrir. Esta iniciativa se presentaría ante el OCAD de municipios ribereños por parte de la alcaldía. Ellos están mirando la posibilidad de que nos hagan unos estudios para poder tener una cifra de realmente cuánto vale esa protección. Fue muy positiva la reunión y quedamos en hacer otra reunión más técnica para definir esos costos. Frente a la situación de navegabilidad, se conoció sobre la adición de recursos para el contrato de dragado del río que permitirán temporada seca de enero y febrero el transporte fluvial a la altura de Barranca Bermeja.